¡Buenos días! Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves, 1 de septiembre, en Buenos Días Nicaragua y hoy vamos a platicar con Rolando Guevara, él es consejero del Centro de Rehabilitación CARA con él vamos a hablar sobre lo que es problemas comunes de recuperación temprana de una persona que ha salido de una adicción esto es cuando ya se reincorpora nuevamente a la sociedad, a su día a día y cómo afrontar estas situaciones que puede vivir, porque el mundo no ha cambiado ni su familia, ni su amistad, bueno la amistad puede cambiar pero las puede dejar pero el que ha cambiado es él o ella Mi estimado Rolando, buenos días, bienvenido Buenos días, es un placer estar nuevamente aquí con ustedes y hablar de este tema que tiene mucho que ver cuando nuestros pacientes ya egresan del centro y comienzan a enfrentar lo que usted decía, de que nada ha cambiado ahí afuera simple y sencillamente regresamos a nuestro paciente o cliente como le llaman en otras instituciones al seno familiar, a la sociedad, simple y sencillamente de reintegrarse nuevamente pero, ¿qué va a hacer? nosotros allá en el centro tenemos ciertas reglas que nosotros nos apegamos a ello de darle seguimiento, es una de ellas, ¿verdad? pero muchas veces no se cumple porque el paciente se da otras tareas, se aleja del centro y ahí es donde pierde la oportunidad de que le demos como las herramientas necesarias para poder enfrentar este tipo de situaciones Rolando, vos me has pensado algo muy importante muchas veces el paciente después de estar una semana, 15 días, un mes dentro del centro pues se evita, o mejor se comienza a habituarse a las actividades entonces sienta que todo ha cambiado porque en el entorno mira que todos obviamente han dejado una adicción han superado una batalla se sienten fuertes, se sienten llenos de energía, muy gozosos de poder vivir pero porque están en medio de las mismas personas que también están haciendo eso pero cuando salen del centro y este, el hecho no es el saber dejar una adicción el hecho es mantener firme en esa decisión entonces cuando salen del centro se dan cuenta que ya no están con aquellas personas que están luchando, sino que ahora encienden la televisión y pueden ver un anuncio pasan por un lugar donde ellos eran adictos o consumían y entonces les recuerda, o se encuentran amistad o en el mismo trabajo a personas con las cuales compartía esta misma actividad de una adicción entonces se dan cuenta que o lo superaron o están frágiles todavía ¿cómo hacen ustedes desde el centro para que esta persona se mantenga firme? vos ya decías el seguimiento, pero decías que eso va más en dependencia del mismo paciente claro pero ¿qué herramienta le dan cuando el paciente sale dentro de las cuales le va a permitir mantenerse firme en esa decisión de no caer? tenemos tres reglas, alejarse de los amigos de actividad ok no visitar lugares por un tiempo prudencial cambiar de camino, no te vas por ello, no te vas por otro si, este, y buscar sus sistemas de apoyo en este caso le damos, si sus sistemas de apoyo son la iglesia un confidente, su pareja, su familia en este caso es muy importante esto, el apoyo claro, el apoyo, son los sistemas de apoyo que él va a desarrollar y que aprendió durante su proceso cuando estuvo en el centro rehabilitándose ahí aprendió a identificar cuáles van a ser sus sistemas de apoyo porque allá nosotros le enseñamos dos tipos de sistemas los sistemas que son disparadores para él y los sistemas de apoyo que no son disparadores para él muy interesante eso si fíjate que hay personas que son más propensas a caer por una situación que puede haber que se canalice mal y esto le inmediatamente hace que esta persona busque lo que había dejado la adicción entonces ustedes le enseñan a saberlo, canalizar y descifrar cuáles son estos puntos frágiles que lo van a sacar y cuáles son aquellos puntos que no ni va ni bien, o sea, no le traen ningún tipo de situación que lo haga caer recordemos de que la adicción es algo que radica en la persona y que está dentro de ella y que cualquier cosa la va a activar pues, un recuerdo, un sentimiento y todo esto tiene que ver con el manejo que tenga el paciente en un momento determinado la ansiedad, la pérdida de alguien ya estando limpio ya estando en su vida cotidiana el despido de un trabajo las reuniones sociales ¿cómo enfrentar ese tipo de situación? entonces nuestro paciente ya va con las herramientas necesarias entonces nosotros le llamamos disparadores que él conozca a sus disparadores en primer lugar porque hay ciertos disparadores de que no los conocen hacia fondo pero que sí están dentro de ellos y hay otros que sí ya los conocen que ya les decíamos mención pues los amigos de actividad ¿qué hace una persona rehabilitada juntándose con los amigos de actividad? ¿qué hace una persona rehabilitada? ¿qué hace una persona rehabilitada? metida en un bar o en una disco así es entonces nosotros le enseñamos de que no es que no va a ir nunca o no va a volver a hacer esa actividad sino por un tiempo prudencial nosotros tenemos algo allá le enseñamos a nuestro paciente a ajustarse por 180 días que dice la neurociencia de que en 180 días la persona ya puede volver a sus actividades sociales de una manera normal siempre y cuando se apegue a las recomendaciones que le dan en el tratamiento ok oye Hernando algo tan importante también en este punto es el hecho de que muchas veces estos pacientes cuando han llegado a un centro a buscar una ayuda a querer cambiar su vida es porque han llegado a cierto punto donde ya dañaron destruyeron desbarataron cambiaron su entorno lastimaron a sus seres queridos la familia se volvió disfuncional son personas que crearon un ambiente demasiado tóxico por el nivel que llegó a vivir de una adicción sea cual sea entonces cuando vuelve a veces no es ni el mismo trabajo ni los mismos amigos ni la misma calle que paso que me puede recordar no muchas veces es la casa el hogar dice que ustedes también trabajan paralelamente con la familia que ha sufrido este daño esta secuela estas situaciones pero que a la vez tienen que entender que él salió y otra vez hay que darle una nueva oportunidad pero también ustedes le dan o le indican a la persona que sale que se va otra vez a reivindicar a la sociedad de que él tiene que darse cuenta que lo que sembró cosechó y por ende va a haber un tiempo de así a vos seis meses que posiblemente no crean en el cambio lo juzguen no le quieran hablar dentro del mismo entorno familiar ¿cómo hacen para que esta persona se sienta fuerte también en este punto? cuando uno de los pilares que es la familia tampoco cree dentro de nuestro tratamiento tenemos las sesiones familiares o terapias familiares que le llamamos ¿verdad? ellos reciben la familia recibe charlas recibe terapia con el consejero con el psicólogo que está atendiendo a su paciente y ahí se le enseña el trasfondo de la adicción porque recordemos que nuestra familia está muy llena de mitos de cuentos de cosas que le han inculcado acerca de la adicción no hablan de adicción sino de drogadicción entonces miran al paciente o en este caso a su familiar como algo que ya hacía mención usted ya alguien que es un antisocial ya no le hablan ya no confían en él entonces lo que hacemos es que la persona que está en recuperación y la familia que también entró al proceso de recuperación se tienen que dar ese tiempo también que es lo mismo el mismo proceso igual entonces pero ¿de qué depende? depende de la asistencia que haya tenido la familia al tratamiento también entonces esto es paralelo claro ellos tienen que darse cuenta de que es cierto que fueron lastimados se hicieron la adicción hace que hasta vendan cosas hasta que pierdan todo entonces también daño la economía puede haber dañado un negocio puede haber endeudado a la familia entonces toda esta situación ellos tienen que entender que la persona no la hacía por una voluntad obviamente al inicio fue de forma voluntaria pero ya era de manera involuntaria no podía ni controlar entonces obviamente esto es un proceso y también a la familia se le toma ese tiempo de 180 días para valorar para que ellos también comprendan que sean parte de ese proceso de cambio si correcto se le enseña a la familia igual paralelamente como va cambiando como va cambiando su sistema de apoyo también el sistema de apoyo de la familia tiene que ir de la mano con lo que están haciendo en el tratamiento recordemos que lo más afectado en una adicción es el entorno social y la familia juega un papel muy importante porque es lógico si la familia le buscó ayuda y lo está apoyando lo tiene que seguir apoyando si es posible hasta el último día o hasta donde puedan así es y bueno dicen que hay que perdonar 70-17 y en la Biblia sale 365 veces no te más uno por día entonces todos los días no te más eso significa pues lo puedes hacer puedes superarlo en este caso obviamente cuando todos estos pacientes se dan cuenta de que es un proceso de que se van a sentir vulnerables en cierto momento es también tener esa herramienta para decir oye me estoy vulnerable pero no voy a caer o sea me voy a mantener cuando ustedes han visto varios ejemplos y testimonios de esto cuando el paciente logra no caer a pesar de que pueda haber sentido muy vulnerable por un recuerdo por una situación por un problema que volvió a suscitar dentro del hogar o en cualquier entorno no cayó se siente con más fuerza con más vigor de decir lo superé lo logrado puedo hacerlo solo pasa si pasa fíjense que hay tantos testimonios de nuestros pacientes que han pasado por situaciones adversas lo que ellos esperaban y lo han superado y se mantienen se mantienen limpios pero eso está radicado en cómo está tomando el tratamiento el paciente si sigue las recomendaciones si ha seguido su sistema de apoyo al pie de la letra si ha continuado con sus responsabilidades sus principios morales entonces esas cosas que él está haciendo nuevas son como herramientas para poder enfrentar ese tipo de situaciones y se mantienen tenemos casos de pacientes que han cumplido hasta 10 años de que no volverán a consumir pero siguen yendo a un programa de autoayuda siguen con tanta comunicación con nosotros entonces eso nos da un indicio de que esta persona tiene la voluntad y el deseo de seguir cambiando porque recordemos que la recuperación no es un evento es un proceso que se va haciendo día a día día a día día a día y cada día va aprendiendo algo nuevo porque cada día para un adicto consumir un día era vivir ahora cuando ya deja de consumir vivir un día a la vez es un logro como cuando la persona que ha superado la adicción se considera libre de adicción no existe no existe tiene que estar siempre enfocado en que en cualquier momento la adicción se puede activar dentro de un año de dos de tres de cuatro de cinco por eso vuelvo y repito la persona que está en recuperación tiene que estar consciente de que lo que está haciendo es parte de un proceso un proceso que se vive a diario constantemente porque alguna cosa algún evento alguna situación que se le presente puede desencadenar una serie de emociones sentimientos que lo pueden terminar llevando a consumir rolando muchas gracias el centro de rehabilitación cara donde está ubicado para todos aquellos que estén interesados porque están pasando una situación similar y requieren ayuda ah claro nosotros estamos ubicados en la colonia Miguel Bonilla detrás del UNAM terminal de la ruta 111 168 300 metros al sur el número de teléfono es el 2278 0578 también aparecemos en facebook como centro cara ok entonces tiene los números telefónicos la dirección redes sociales como centro de rehabilitación cara igual manera pues si usted pasa por esta situación no pierda la oportunidad de buscar ayuda profesional como nuestros invitados que hoy nos han estado acompañando para hablarnos de estas situaciones de este paso a paso de este día a día que es para poder superar una adicción y más cuando la persona sale del centro y se quiere reivindicar en la sociedad y en la familia agradecemos a mi estimado Rolando Guevara gracias a ustedes del centro de rehabilitación cara por acompañarnos esta mañana a hablar de este tema así que terminamos la revista deseamos que usted tenga un feliz día iniciamos un mes casi el fin de semana y lo esperemos mañana 8 en punto de la mañana en buenos días Nicaragua gracias Gracias.